Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el wrap up de los libros que leí en el mes de febrero que fueron 10 El primer libro o la primera trilogía que leí fue la de El verano de Jenny Hon consta de The Summer I Turn Pretty, It's Not Summer Without You, You Will Always Have Summer Esta es la trilogía, en general yo le daría 4 estrellas a los primeros 2 libros yo les di 4 y al último les di 5 cada libro debe tener como 250, 280 páginas entonces obviamente es una lectura súper rápida además es un contemporáneo si no saben, es básicamente esta tipa que va a venir siempre a la casa de la mejor amiga de su mamá y esta, la mejor amiga de su mamá tiene dos hijos y ella como que siempre estaba enamorada de este hijo pero hay un triángulo amoroso y es como, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? ¿quién me gusta? ¿no me pesca? ¿si me pesca? etcétera y en general no sé, me hizo sentir muchas cosas siempre supe con quién iba a terminar sentí que fue un poco, o sea, no sé, predecible porque, bueno, no quiero entrar en detalle pero siempre supe eso sí, no, me gustó completamente cómo se llegó al final cómo terminó siendo en sí sí me, sí me, ok no sé cómo explicarlo sí me gustó el final pero me hubiese gustado ver un poco más de no sé, que se hubiese desarrollado un poco más porque sentí que fue como muy brusco de lo que estaba pasando a lo que pasó después que es como finalmente termina el libro pero en general me encantó el personaje puede ser muy tediosa de vez en cuando pero va creciendo porque este libro se lleva a cabo en los veranos que son tres años finalmente y vas viendo cómo ella va madurando pero al principio es como es un poco más oscuro el libro de lo que yo estaba esperando que igual me gusta ver en los contemporáneos no me gusta que sean o sea, depende de cómo me sienta pero generalmente no me gusta que sean como perfectos y amor y se basen solamente en la perfección que es el amor de estos dos personajes sino que toque otros temas que sean un poco más profundos así que sí, me gustó mucho esta trilogía Jenny Hunt sabe escribir contemporáneo y me encanta y la amo otro libro que leí Es My Life with the Walter Boys de Ali Novak la cosa es que a esta tipa se le muere su familia completa se le mueren sus papás y se le muere su hermana entonces la mejor amiga de su mamá se hace cargo de ella ella vivía, ¿cómo se llama? Jackie vivía en Nueva York y luego se fue a vivir con la mejor amiga que vive como en el campo entonces primero se tiene que adaptar como a todo este nuevo ambiente toda esta nueva vida a el silencio, a la paz que no hay en Nueva York y también esta mejor amiga tiene 12 hijos hombres así que es como también se está añadiendo este nuevo grupo de personas que en un principio no tienen la mejor de las relaciones pero es genial el libro es muy lindo, muy simpático hay un triángulo amoroso también y no sé, me gustó, lo disfruté harto también es como un contemporáneo que toca otros temas que son más delicados y porque, como les digo, murieron sus papás entonces a ella le duele contarlo y cuando lo cuentas es como algo súper triste y por otros problemas que también se presentan y no sé, en general me gustó le di cuatro estrellas si no me equivoco leí, no sé, estaba como con muchas ganas de leer contemporáneos y leí la trilogía de Slammed de Colin Hoover estos son los primeros libros que leo de Colin Hoover que es una de las autoras de contemporáneos más solicitadas todo el mundo la conoce, todo el mundo la ama entonces yo quería leer un contemporáneo no sabía cuál leer estaba hablando con una amiga que me recomendó a Colin Hoover y fue como, bueno a los cuatro libros le di cuatro estrellas de cinco en Kurt Bridge porque me gustaron mucho no los amé locamente, completamente eso sí, me enamoré de Will en la primera página que le apareció la primera conversación que se entabló entre ambos personajes a mí ya me tenía loca y yo lo amé ¿por qué los Will son siempre tan perfectos? bueno, esta trilogía, si es que no saben es de esta tipa que se cambia de donde vivía a donde, a esta nueva ciudad y aquí conoce a su vecino y como que le empieza a gustar van a citas y luego cuando ella entra al colegio se da cuenta que él es el profesor y ahí comienzan a pasar muchas cosas se ponen un poco raros muy Pretty Little Liars al principio pero es genial me gustó mucho Will, como les digo, es un amor yo lo amé y el libro es muy bueno porque es súper interesante ver como ellos no sé, intentan o sea, lidian con todo este problema de que él es el profesor y no pueden estar juntos y cómo se sienten cómo los afecta esto cómo van conociendo a otras personas y no sé, en verdad me gustó mucho verlo desde otro punto de vista no solamente desde el punto de vista de Pretty Little Liars y es genial y esta pareja es una de las parejas que más me gusta al primer libro le digo 3 estrellas y no 5 porque sentí que al principio como que se enamoraron muy rápidamente como que la página 20 ya antes de que se enteraran de que él fuera profesor y ella fuera alumna como que ya se sentían muy conectados ya querían pasar el resto de su vida juntos y sentí que fue como eh, no el segundo libro no me acuerdo por qué leí 4 estrellas pero el tercer libro fue porque está narrado en el punto de vista de Will ¿ya? y Will narra muchas cosas que pasaron en el primer libro desde su punto de vista pero en verdad a veces me aburrían mucho porque yo ya había leído estas cosas y en verdad igual como que sabía cómo Will se sentía cuando lo narraba la tipa entonces fue como ah, yo quiero algo que no he visto antes pero el cuarto libro o sea, el tercer libro fue perfecto el final me encantó y es de ah así que sí también se los recomiendo mucho leí también The Program no estoy segura de quién es eh, este libro es una distopía donde eh, la tasa de suicidio es súper alta es lo adolescente entonces se instaló esta cosa que se llama El Programa donde cuando ellos ven que tú estás a punto como de suicidarte cuando estás con los síntomas del suicidio te agarran y te llevan a este programa que supuestamente te sana y que en verdad la cosa que hacen es lavarte todo tu cerebro como que te hacen olvidar todas las cosas que en un momento te hicieron sentir mal pero eso tiene como sus ventajas y sus desventajas la ventaja es que cuando sales del programa ya no tienes esta necesidad de matarte no, no quieres hacerlo pero olvidaste todas las memorias que en un punto igual te hicieron feliz entonces como que ese es el problema del programa y nuestro personaje principal eh, ella no quiere entrar al programa nunca quería entrar al programa la cosa es que su mejor amigo se suicida y ella tiene un novio y con el novio quedan súper mal emocionalmente porque es su mejor amigo después de todo de los dos y luego como que ellos empiezan a sentirse sentir que tienen los síntomas del suicidio suicidio y al pololo se lo llevan primero al novio se lo llevan primero al programa y ella está como no, 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 no no me pueden llevar al programa no, no, no esto no está pasando yo no tengo depresión no estoy con síntomas suicidas y también se la llevan y es como ella intentando pelear con el programa como mentalmente como no ellos no me van a borrar mis memorias ya puede que esté triste en este momento pero yo quiero saber quién es mi novio porque la van a hacer borrar eso le van a borrar eso quiero saber por qué murió mi mejor amigo por qué murió toda esta por qué murieron todas estas personas que yo conozco no quiero olvidarlas y es básicamente de eso y es súper interesante el libro el concepto del programa es como diferente y le di cuatro estrellas no, le di tres estrellas de cinco en Courperage que es más 3.5 lo disfruté pero no lo amé lo encontré como sí y no sé si voy a seguir con el segundo libro pero hasta el momento como que no no es como mi prioridad y luego leí Blue Lily Blue de Maggie Stiefvater que es el tercer libro de la serie de The Raven Boys queda uno y estoy tan emocionado por el último libro que va a salir este año y no sé esta es una de mis series favoritas de todos los tiempos yo la amo desde el primer libro que yo la amo es tan original la trama tengo una reseña de The Raven Boys es como una de mis primeras reseñas no es tan buena pero se las voy a dejar abajo por si están interesadas en verla me encantan me encantan los personajes son geniales Blue es genial Gansi yo lo amo la serie en general es perfecta y pasan tantas cosas tan locas en este tercer libro Maggie Stiefvater siempre te está sorprendiendo siempre es como plot twists entre medio siempre pasan cosas que no te imaginas y me encanta el final de este libro no sé el libro en general lo amé cinco estrellas y hay como no quiero decir nada porque es bueno pero me encanta tienen 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 que leer este libro y si lo han hecho por favor déjenme saber abajo porque tengo que fangular con alguien con alguien con quien sea y finalmente leí Endgame de James Frey y de Niels Johnson Shulton este fue el libro para el club que no debe ser nombrado que leímos y luego discutimos en mi canal así que si quieren ver el hangout se los voy a dejar abajo pero es como de una hora y media voy a hacer una reseña de este libro porque quiero hablar como en más profundidad de él así que ahora no voy a entrar en detalles en general lo disfruté mucho le di cuatro estrellas de cinco en Goodreads y sí como que de este libro se pueden sacar varios temas a discutir y eso fue una de las cosas que más nos gustó a nosotros cuando hicimos el hangout estaba leyendo para el desafío en febrero me tocó leer escuchar un audiolibro y lo hice llegué a la mitad de por trece razones y no no terminé porque no tuve tiempo de terminarlo dura seis horas y lo comencé como el día antes de que se acabara febrero y yo también hice otras cosas así que no pude terminarlo a tiempo lo voy a dejar también para el desafío de marzo pero ahora igual voy a sacar otro papelito para marzo así que veamos qué es eso salió este uno sí para marzo tengo que ah ya tengo que leer el final de una serie este de hecho es un desafío muy bueno que debería debería cumplir porque creo que hice un vídeo no, no he hecho un vídeo todavía de las series que he comenzado y he dejado votadas que no he terminado que son muchas más de las que me gustaría admitir así que yo creo que voy a leer Opposition de Jennifer L. Armantrott que es el último libro de la serie Lux así que sí me gustó este desafío y espero poder lograrlo porque esa serie me gustó mucho así que sí eso es todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver déjenme saber abajo qué libros leyeron en el mes de febrero qué desafío les tocó si lo están haciendo y qué libros van a leer para el desafío y sí nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!